¡Cela! Propósitos del nuevo año, número uno en la lista, normalmente, bajar de peso. Depende. Depende de qué. Depende, si es hembro o varón. ¿Por qué? Porque si una mujer, por ejemplo, divorciada, dice, hoy empiezo una nueva vida. Ajá, ajá. Pero no tiene que ver con bajar de peso. Sí, pero en general, bajar de peso es el punto de partida para una nueva vida, para mucha gente. Y definitivamente, puede ser que lo sea, así como dejar de fumar. Yo, por lo menos, ya puse en práctica el primero. Dejé de fumar hace 13 días. ¡Qué! ¡Felicidades! Es un compromiso de decirlo públicamente. Lo he dicho en televisión, lo que implica, no me había atrevido a decirlo. Ya sabes, que se encuentran a María Cela por ahí, fumando, no me restauran o algo, le tiran una foto, la suena a Instagram. La sube en Twitter y dije, esta señora no tiene palabras. Ok, ok. Yo quiero, como dije al principio, que ustedes nos pongan con el hashtag Propósito 2014, cuál ha sido su propósito este año para ver si esto de dejar de fumar es la... Perdón. De bajar de peso. De bajar de peso. Es lo más popular. Con nosotros tenemos un grupo de personas que nos acompañan, que son colaboradores, una ya habitual, la doctora Vanessa Espallat, psicóloga clínica, una persona a quien queremos muchísimo y que nos va a hablar de esa parte, que esto tiene mucho que ver la psiquis dentro de todo esto, la dependencia que generamos con la comida. Tenemos también con nosotros al doctor Richard Marine, quien es nutricionista, y a Omar de la Cruz, instructor de CrossFit, que es lo que se ha puesto de moda ahora. ¿Cómo se llama? CrossFit. Wow. Todo el mundo está haciendo CrossFit. CrossFit. Yo no llego ahí todavía. ¿Cómo se llama en España? No creo que llegue ya. Es mucho un amigo cruzado. Wow. Yo no creo que vaya a llegar ya está. Es como el entrenamiento militar. Sí, como un bootcamp. Exacto. Doctor. Un bootcamp. Es cierto que a principios de año las consultas de ustedes se llenan así. Sí, es cierto. Parte de las metas, como bien decías, de la gente en esta época es primero perder peso. Un poco te mire el pacado. Ustedes que me vio le hice la boca a agua. Desde el camerino me estaba mirando en los toques. Es que es muy atractivo cuando uno ve gente con un peso tan importante, uno lo siente. Ay, no fui yo la única, señor Polanco. Si no, que es alguien que uno lo ve para darle seguimiento. Un peso importante. Me gustó ese término. Ahora lo entiendo ahora. Un peso importante. Le decía con respecto a tu pregunta que si las personas en este año abarrotan las consultas, ocurre luego de navidades y antes del verano. De semana. Son las épocas del año donde la gente piensa más en sus cuerpos y toma en cuenta eso. ¿Qué por ciento de fracaso hay? Bueno, estadísticamente de 10, 7 por ciento de fracaso existe a nivel de lo que es pérdida de peso. O sea, de 10, 7. Nos quemamos. Sí. Y te puedo decir a nivel privado, por ejemplo, y tú lo ves, de 10 personas que van a la consulta, 3 culminan el tratamiento. O sea, esa es la realidad. ¿Culminan y se mantienen en buen peso el resto de su vida? Bueno, la aclaración, no tanto el resto de su vida, sino que es más permanente este 30 por ciento, por decirlo así, que lo mantiene. El otro 70 por ciento que va más por el tema de una meta inmediata no logra ese objetivo. Por una causa y es que la gente no entiende que, por ejemplo, a una persona hacerse obesa o sobrepeso le cuesta de 6 a 7 años. Pero la gente quiere perder el peso en dos meses. O en una semana. O en una semana. Entonces, quienes no entienden que no se trata solamente de un peso de una meta, sino que es un estilo de vida, lamentablemente pasan por eso. Vamos a hablar precisamente de eso, de todo lo que compone este proceso, que no es solamente lo físico, la dieta, sino que está aquí en la mente, que está en los ejercicios, que está en la alimentación. Y empezamos por la mente humana. Dígame. Pero hay, bueno, usted como nutricionista, ¿hay genética? Sí, hay factores genéticos que predisponen, es correcto. ¿No tiene que ver con virus? No exactamente con virus, no. Hay factores genéticos que la persona, aun con estos factores genéticos, es como decirle, mire, usted va a ser diabético porque su padre fue diabético, ¿no? Usted tiene factores. Ahora, si usted se cuida, no va a ser diabético. O usted va a ser alcohólico porque su padre o su abuelo fueron alcohólicos. Sí hay una tendencia, pero usted no tiene por qué necesariamente llegar a serlo. De hecho, se habla, disculpa, que hay muchos estudios que hablan de esto, que las personas lo que heredan son los hábitos, no la patología. Ahora, son los malos hábitos que la gente tiene. Yendo a la parte psicológica, Vanessa, ¿se puede crear una dependencia de la comida así como se crea una dependencia de la nicotina o del alcohol o de cualquier otra sustancia? Sí. Lo que pasa con la comida es que genera felicidad, la hormona de la felicidad. Ay, que muy chulo comerse. Claro. Todo el mundo es feliz cuando come. Y de hecho, tú, a través de todos los rituales que nosotros tenemos en nuestra sociedad, la comida siempre está involucrada. En todo, en todo. Quiere decir que nosotros comemos para relacionarnos con los demás, comemos... De paquetada, un bus a cochitos. Sí, sí, para celebrar. Para celebrar, para estar juntos, siempre habrá una comida. De hecho, la primera infancia del niño, él recibe el afecto y el amor de la familia a través de los cuidados. Y uno de los cuidados que necesita un niño es precisamente la alimentación. Quiere decir que él se siente nutrido y querido y amado a través de la comida. ¿Qué pasa? Nosotros aprendemos que a través de la comida tenemos felicidad. Si pasa un momento de la vida donde hay conflictos familiares, donde hay duelos no resueltos, hay muchas personas que tienen, por ejemplo, muchas situaciones de duelo no resueltos, que en ese momento es cuando empiezan a comer. Porque es como si sustituyeran o buscaran la felicidad. Un consuelo. Un consuelo que no tienen en otras áreas de la vida. Pero, doctor, hasta cuando muere una persona, en muchas regiones, se hace una comelona de siete días. Se matan becerros, se matan puerpos. ¿Pero qué hace la diferencia? Hay gente que participa de todo esto. Yo he participado de todas las veladas familiares donde ha habido comida y yo no tengo un problema de peso. Hay otras personas... No tiene tendencia a engordar. Pero aparte de eso... ¿Dónde nace el obeso? ¿Cuándo nace el obeso? No cuando nace la persona que luego se convierte en obesa. ¿Cuándo? ¿En qué momento de la vida? ¿En qué circunstancia nace un potencial obeso? Sí, yo estoy, vamos a decir, en los primeros meses de mi vida y cada vez que yo tengo una situación emocional difícil, lo que hacen es que me dan comida. Yo voy entendiendo que todas las emociones difíciles de la vida, yo las puedo manejar a través de la comida. O sea, muchas veces las mamás o las personas, los cuidadores, que en un momento determinado ven un bebé llorando, piensa, tiene hambre, comida. Ah, cierto, sí. La madrina llega y le trae unos dulces en Nueva York. Pero no sabemos por qué llora el niño. Entonces, el niño lo que va asociando, ¿verdad? Desde pequeño, es que cada vez que hay una situación difícil, yo la puedo subsanar a través de la comida. Viene una situación de duelo familiar, una situación difícil, que todos podemos estar expuestos en ese momento determinado, entonces no hay felicidad. ¿Cómo me la busco? A través de la comida. O una obesidad inducida, se podría decir. Los nutricionistas trabajan con los psicólogos conjuntamente. ¿Es necesario? Es que hay un equipo multidisciplinario. Recuerda que aquí en República Dominicana hay un problema, y es que la gente, cuando tú le hablas de ver a un psicólogo, y eso la puedo corroborar aquí, es un tema de que muy pocos ceden ante la ayuda, porque se sienten como que no tiene que ver nada con el peso. Entonces dicen, no, tú necesitas apoyo psicológico. Porque hay gente, por ejemplo, yo tengo desde el obeso hasta la joven que tiene el trastorno de la imagen, que se ve obesa, siendo delgada. Entonces, estas personas necesitan un seguimiento psicológico y no aceptan por temas culturales muchas veces, no porque estén negados a esto. Hay también otra situación que puede generar que las personas no bajen de peso, y es la lucha de poder en la familia. Cuando tú eres una persona definida... Lucha de poder en la familia. Si tú estás definiendo, vamos a decir, tu relación con los demás en base a un peso, o sea, todo el mundo te ve bien si tú tienes un peso determinado, y todo el mundo entonces te critica, te descalifica, todo eso, en vez de ayudar y motivar a que la persona baje de peso, hace el efecto contrario. Cuando la persona es criticada porque aumenta de peso. Exacto. O descalificada, imagínate tú. O sea, si tú sabes que estás gordo, que todo el mundo venga y te diga, tú sí estás gorda. Pero tú sí estás gorda. Eso, en vez de motivarte a bajar, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿Qué está en el asunto de la pasividad, doctor? Está en el asunto de la alimentación. Son dos cosas, la falta de ejercicio y cómo nos alimentamos, aparte, claro, de esa relación particular que podemos tener con la comida. Yo me pregunto, ¿cómo en República Dominicana? Porque yo he vivido en otras culturas y todo el mundo ha viajado, y uno ve más o menos el peso que tiene la gente en algunas culturas. Ve una tendencia, por ejemplo, en la raza negra, yo la he visto, en Estados Unidos, esa población tiene más problemas de sobrepeso que las poblaciones, algunas partes de poblaciones de raza blanca. No, en Estados Unidos hay un problema de obesidad generalizado. Sí, pero tú ves que nosotros, las morenos, nosotros, nuestra raza, tienen una tendencia a tener caderas anchas, y nosotros la comida que comemos siempre es muy abundante. La comida que comemos en República Dominicana, la rola, la vichuela, los sazones. ¿Cómo se puede realmente mantener en este país uno en un buen peso? Incluso una persona que tiene esa tendencia a engordar y que tiene ese cuerpo, que es un cuerpo típico de nuestras razas. ¿Cómo se puede uno con esta alimentación mantener en un buen peso? Pero hay otro que no tiene ese cuerpo típico, que también engorda. Que también engorda. Que también engorda. Llámese usted. Sí, mira, el principal factor con esto está, aunque mucha gente piense en cantidad, está en la monotonía alimentaria. Come lo mismo siempre. La gente come lo mismo siempre. Arrabichola y carne. Arrabichola y carne, vibra, arrabichola y carne, vibra. Entonces, el cuerpo, tú necesitas un mínimo de 30, 40 nutrientes nuevos cada día. ¿Nuevos? Sí. O sea, tú tienes que variar cada día lo que come. Si usted consumió un guineo... No, yo trabajo mucho cual. No, al contrario. Se ahorra más comiendo así. De hecho, es irrisorio que en países como el nuestro, personas de escasos recursos, comen chuleta, comen cierto tipo de carnes y no comen otras cosas más económicas que sí tienen nutrientes por un tema de ignorancia. Las sardinas son más baratas que el pollo. Y tiene muchísima comida. No, no, yo como de todo. Pero es saber cómo comerlo y cómo compensar eso con los ejercicios. Y variar, o sea, no hay mucho de todos los días. Puedes comerlo, pero una vez a la semana o dos. Una vez a la semana o dos. Pero no más de ahí. Entremos en los hierros. Omar de la Cruz. I-Train Academy. No, no en los hierros, porque ya los hierros como que se van a quedar con sus. Ha variado. Yo nunca he sido amigo de Cargapes. Yo no puedo pagar para cargar. Por más que hagamos dieta. Si no hacemos ejercicio. Claro. Es que no se puede ya hablar de dieta sin ejercicio. Uno se queda flojo. O sea, de hecho, lo que garantiza, más que comer menos, cuando usted llega a un peso de meta, que usted mantenga lo que logra, es la actividad física. No es comer menos. No es comer menos. En lo que está de moda ahora, ¿por qué tanta gente está probando esto? ¿Qué es lo que tiene distinto este tipo de entrenamiento? ¿Y cuántas calorías o libras se pierden? El plus es que no es monótono. Es un entrenamiento que varía constantemente. Entonces, hoy tú hiciste un tipo de rutina, mañana tú haces una cosa totalmente diferente y tú tienes un reto cada día. Hay una meta constante. No una meta, sino un reto a saber qué es lo que viene cada día. Algo diferente cada día. Algo diferente. A ver si lo podré hacer. Lo que el doctor estaba diciendo, con la comida también. Es lo mismo. Es que nosotros nacimos, es decir, nuestros antepasados eran eso, eran recolectores, cazadores, y era lo que encontraban que comían. Igual que lo que nosotros hacemos con el entrenamiento, un día tenían que caer atrás a cierto animal, un día tenían que subir en una mata a coger cierto alimento, y era variando el entrenamiento, variando la comida, variando su mundo. Eso es así que nosotros funcionamos. Entonces, ¿qué es lo que nos está dañando a nosotros? La monotonía y el sedentarismo. La vida pasiva, el sedentarismo. Eso es lo que no estamos... Y comer lo mismo siempre, y no comer lo que comían ellos durante 50 millones de años. Exactamente. Exactamente. Porque esa es otra cosa. Nosotros hemos escuchado hablar de muchísimas dietas, muchísimas a lo largo de los años. Jackkins, todas, todas. Yo la coloco todas, todas. ¿Cuál ustedes quieren? ¿Tú conoces la paleolítica? ¿Tú conoces la paleolítica? No, ese nuevo. Ah, ese nuevo. ¿Usted conoce la paleolítica? Él se está refiriendo a eso. Que el cuerpo humano durante tantos millones de años estuvo acostumbrado a algo y de repente... A un sistema, sí. A un sistema. Eso de la dieta paleolítica que estamos escuchando, ¿en qué consiste? Y si realmente deberíamos todos tender a eso con el paso del tiempo. Si usted cree en esa teoría. Mira qué pasa. Yo, por mi especialidad, tengo que leer todos los métodos, todas las dietas que salen en el mercado. Tiene sus pros y sus contras. Primero, la dieta paleolítica invita a la gente al consumo de proteínas y de comidas que se pudieran conseguir en aquella época. Estamos hablando de la prehistoria de forma silvestre. Y alimentos crudos, ¿verdad? No, no, no exactamente crudos, no, no. El problema, por ejemplo, hay un tema con las carnes, que el consumir carnes magras que es muy bueno. El problema es que las carnes que había en la época del paleolítico no tenían antibióticos. No. Ni hormonas. Ni tenían hormonas. Si quien me va a vender esa dieta tiene una granja orgánica con esas reces que no consumen ningún antibiótico, yo haría esa dieta. O pollo. O pollo, exacto. Pero hay una realidad de que lamentablemente esa carne tiene el mismo proceso actual, para que tengas una idea, aprobados institucionalmente las carnes están aprobadas a 80 antibióticos diferentes. Wow. Para las carnes. Para las carnes. Para las carnes. Para que no se enferme. Entonces, cuando nosotros consumimos estas carnes con tantos antibióticos, nos inmuniza frente a antibióticos que nos dan a nosotros para la enfermedad. Entonces, la pirámide sigue siendo la misma, doctor. No, la pirámide cambió. Ahora, ya no existe la pirámide alimenticia. Ah, oyeron eso. Oyeron eso, señores. Ahora es un plato, se llama MyPlate, lo pueden buscar en internet y ahí, porque ahora se habla de, como hablábamos de la variedad, de que tú tienes una proporción de alimentos por día de tres a cinco veces por día. Ah. Ya ni siquiera se le pide a la gente que esté pesando ni midiendo, sino de que, por ejemplo, un 50% de carbohidratos, diga sea ropa, pasta, víveres, un 20, un 25 de proteínas y lo otro accesorio que son las ensaladas, fruta y jugo que acompañan en esa. Usted acaba de decir un buen punto, doctor, el dominicano tiene los vegetales como el accesorio, como un adorno. O sea, ensalada no es comida. ¿Tú te das cuenta que en el buffet, en el buffet, lo que más se deja son los vegetales? Tú no no puedes. Oye, ensalada no es comida. Date de baño. Nada frito. Nada frito. Bueno, nada frito, por ahí está el tema. Pero a diferencia de lo que se piensa, usted va a decir a mí que usted va a preparar un plato dominicano sin frito maduro. Yo pregunto, un plátano maduro hervido engorda igual que un plátano maduro frito. Calóricamente es lo mismo. ¿En serio? Y eso fue una tesis de un amigo, de un colega pediatra del país, no puedo decir, se llama Luis Minier, y parte de su tesis fue comparar el valor calórico del plátano maduro y el verde. Es lo mismo. Es lo mismo calóricamente. Y frito y hervido es lo mismo. No, frito ya porque ahí entra la grasa. Lo mismo el guineo y el plátano. El guineo tiene menos calorías verde, guineito verde porque tiene más agua en su contenido. En este país, guineo es maduro pero guineito es verde. Pero guineito es verde. Martín Ortiz tiene una salida para rebajar buenísima que nos la han impuesto. Dice, cuando se aplique el nuevo ITEV no será necesario hacer dinero. No, pero la bichuela es buena para rebajar también. Vanesa, de hecho, corta hierro. pues tú coges tres libras de bichuelas y la tiras en el suelo y la recoges una a una. Otro siete libras. Para cerrar esta mesa dando un consejo a los padres que pueden formar indebidamente niños que tengan esta tendencia con el paso de los años y a uno cuando ya está preso que cree que no tiene esperanza. ¿Qué tipo de consejo desde el punto de vista psicológico que podemos hacer los padres? ¿Cómo evitar crear este tipo de niños y luego ya como adultos que tú nos recomiendas? Cuando los niños están pequeños y pasan por situaciones difíciles uno tratar de ver qué está pasando con ellos hablar con ellos dialogar y cuando estén tristes estén enojados simplemente tratar de buscarle solución a sus conflictos y no darle comida cada vez que lloren porque eso implica que ellos van aprendiendo que cada vez que se presente en la vida una situación difícil yo la voy a poder sanar a través de la comida que la comida da felicidad y entonces pues anestesia y cuando estamos deprimidos y tenemos problemas y cogemos la caja de chocolate o el dulce que tanto nos da el tarro del helado del freezer el tarro del helado del freezer y entonces llorando y nos vamos dando ese gusto ¿qué hacemos? Ya no es sustituyente cuando hay una situación de duelo hay que sanar el duelo y el duelo se sana llorando y en compañía de seres queridos o una lechosa cuando uno tiene amigos familia y en caso de necesidad si hay un duelo muy fuerte con ayuda terapéutica quiere decir que en todo un proceso relacional las personas podemos ir sanando los dolores de la vida no se vive para comer se come para vivir se come para vivir ustedes todos comen más que yo eso es lo que dice tú el que tenga exceso de peso yo no como nada yo no sé por qué yo estoy yo no sé que pico pero no dicen que cinco veces al día doctor porque esa de la picadera me suena a que cuando ustedes empezaron a decir cinco veces al día era lo que era el que era cinco veces pero siete u ocho es correcto es que se pasan de esa cantidad y además no hay un horario real sino que cuando le apetece lo hacen es como horario si usted desayuna los ácidos gástricos empiezan en la mañana entre seis y ocho de la mañana si usted desayuna en ese horario mañana debería ser igual y los serenos bueno le cambia el horario pero el sereno empieza su comida a partir de las doce igual él se acuesta más tarde que todo el mundo y son cinco comidas iguales la mejor hora de hacer ejercicio es en la mañana en la mañana en la mañana en la mañana porque todas tus hormonas todos tus los químicos que tú produces naturalmente están muy activos en la mañana y te da mucha vitalidad en la mañana también es una buena hora de horario porque después del descanso tú estás totalmente renovado aparte de lo que ya dije de las hormonas y todo lo que tú tienes en la mañana pero la mañana puede ser hasta el mediodía bueno depende de la hora que tú le vas primera hora de la mañana es más fresco el entrenamiento tú lo sientes más fresco es un sinnúmero de cosas que se van entonces si yo vivo aquí y hago ejercicio a las seis de la mañana y me voy para China tengo que hacer a las seis de la tarde decía Marisa tú querías decir algo para cerrar también que oye eso para cerrar Vanessa tenía algo que decir las personas necesitan sentirse amadas por lo que son y cuando una persona se le condiciona el amor para que rebaje lo que va a tener es un conflicto en la familia es decir que nadie va a rebajar si usted está constantemente en su familia siendo bombardeado para que rebaje cuando empieza esa persona cuando uno tiene un adolescente que tiene un exceso de peso y tú has hecho todo lo posible que si la alimentación así que si pero ese adolescente no lo ha decidido lo más importante en la familia que no se hable de dieta porque imagínate tú es que se convierte en una obsesión el único tema de la familia y el tema es rebaja 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 ¿y esa persona rebaja por sí misma en algún momento? la mayoría de las personas que yo conozco que han rebajado rebajaron cuando la familia dejó de decirle que rebajen pues ya usted sabe cuando le decidieron por ellos mismos no lo vuelva a mencionar yo llegué a bajar 105 libras una vez ¿y eso qué te motivó? yo solo tú solito ¿que te cogió con eso? bueno el índice de éxito de las personas que rebajan pues no es tan alto porque vuelven otra vez a coger ese peso ¿qué porcentaje ya se queda para toda la vida con el peso? bueno estamos hablando del 30% el 30% es el que se queda para toda la vida bueno pues señores aquí está esta es la meta vamos a ver si formamos parte de ese 30% de este año todo lo que lo hemos decidido constancia constancia ejercicio cambiar nuestra mentalidad hacia la comida y alimentarnos sanamente en constancia preparan un chivo en constancia en constancia vamos a ver vamos a ver